¡Gracias! 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 ¿Cómo poder recuperar tu amor? ¿Cómo sacar la tristeza de mi corazón? Si yo no solo fin a cumplir ¿Cómo sacar la tristeza de mi corazón? ¡Gracias! Siento dolor, no siento correr con mis noches Tu respiración estoy tanto alejada a mí Miértica, me toca ver con que n cheated Y este corazón enderdo butte cuando te marchaste Tú te marchaste con mis besos, con mis besos y mis sueños Y este corazón estará bien, cada vez más lento Estoy sintiendo en mis adentros, como el fuego no se acabó No se acabó No se acabó A pesar de algunos cuentos y la lluvia en el camino A tu lado sé que está el destino A pesar de algunos cuentos y la lluvia en el camino A pesar de algunos cuentos y la lluvia en el camino A pesar de algunos cuentos y la lluvia en el camino A pesar de algunos cuentos y la lluvia en el camino A pesar de algunos cuentos y la lluvia en el camino A la orilla de algún beso A la orilla de tus manos Déjame vivir siempre a tu lado A tu lado A la orilla de tus manos 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 Déjame vivir siempre a tu lado ¡Gracias! ¡Gracias!